Gracias Victoria, buenas tardes. Sectores políticos de oposición le hacen un llamado a los diferentes gremios del país para consolidar una gran unidad con el objetivo de ganar las elecciones en el 2016. Pero diputados oficialistas destacan de que eso será un sueño. Son todos los sectores, nosotros no excluimos a ninguno de esos sectores, sino que todos van a formar parte de esta gran alianza de oposición para ganar las elecciones del 2016. No estamos excluyendo nada. Ahí puede mencionar sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, personajes, personalidades, mencionó el MRS, mencionó ALN, mencionó APRE, no sé. Es decir, la CGTI independiente, la CTN, pues por hablar de sindicatos. ¿Cuáles son las reglas del juego? Un nuevo Consejo Supremo Electoral. El soñar no cuesta nada y que si están pensando en una unificación, es una cosa que bueno, ¿verdad? Todo sistema político de cualquier naturaleza le conviene, a cualquier sistema de estos le conviene de que hayan fuerzas políticas que hagan el papel de oposición verdadero. Desde el 2006, el Partido Liberal Constitucionalista y el Partido Liberal Independiente permanecieron divididos debido a contradicciones políticas e intereses personales. Con esta información, regreso a Estudios Centrales de CB24 Noticias. Deinepidini a bella Systemi 나왔습니다. En terapa trabajadores del corazón, las entranancingas helps de tener unpetto y atoms 언니 que no pone el favorito respecto al interruptor. Más información de laison, nochありがとうございます. Poco esため этомية de laット de la Machado. Afinso de la fuerza en la zona de C9.